hola que tal amigos y amantes de la numismática una vez más me encuentro aquí con todos ustedes para presentarles una edición más de historia plasmada en una moneda y el día de hoy les traigo una moneda clásica del bello país de canadá y porque les digo que clásica porque ha estado vigente desde el año 1953 hasta la fecha es decir hasta hoy 2021 y se trata de un ejemplar de cinco centavos canadienses amigos este ya es para mí orgullosamente el vídeo número 198 dentro de mi canal y el tercero donde les hablo de una moneda canadiense por ahí les presenté los dos dólares del 2012 con la representación del oso polar y también les presenté los 10 centavos donde viene grabado el blue nose así se llama ese bello y interesante ejemplar con ese barco o con esa nave bueno si no los has visto te dejo aquí debajo en la descripción la liga para que los veas muy bien amigos este extraordinario ejemplar canadiense y que se muestra les decía vigente desde el año de 1953 tiene como motivo o país de acuñación canadá el cual es el país de américa del norte y también es un país altamente desarrollado que tiene el 17º ingreso per cápita nominal más alto a nivel mundial y el 16º en el ranking más alto en el índice de desarrollo humano amigos así como lo escuchan la verdad es que es un país digno para vivir es de los países que más más controlan nuestros temas de la naturaleza así que el dólar canadiense es la unidad monetaria oficial de canadá y se subdivide en 100 cents o 100 centavos los años de acuñación de este ejemplar fueron los siguientes de 1953 a 1954 1955 a 1962 1963 a 1964 1965 al 1978 1979 a 1981 1982 a 1989 1990 al 2001 y ojo amigos aquí viene algo muy interesante en el 2002 hay un ejemplar especial que por cierto no cuento con el 50 aniversario de esta bella moneda en el 2002 salió esa esa versión si tú la tienes por aquí en una de las caras menciona esos años de acuñación y después se dio uno más del 2003 a la fecha es decir al 2021 esos fueron los años de acuñación amigos las características numismáticas oficiales de esta moneda son que es un acero bañado en níquel como lo pueden ver su canto es liso con un peso de 3,95 gramos un diámetro de 21,2 milímetros y un grosor de 1,76 milímetros milímetros así es amigos así como lo escucharon estos son los datos de este bello e interesante ejemplar aquí vamos a observar las dos caras de la moneda esta cara que tengo aquí presentándoles es la misma para todos los ejemplares con prácticamente esta cara es el anverso y donde prácticamente podemos admirar la leyenda aquí en la parte superior de 5 cents es decir 5 centavos y la palabra se encuentra entre dos hojas de maple o que es muy muy bien conocida como la hoja de arce y la cual es el símbolo nacional reconocido de este bello país como lo es canadá debajo aquí tenemos precisamente el nombre de este país y debajo una vez más el año de acuñación en este caso este ejemplar es del 2008 aquí tengo un ejemplar del 2015 y tengo otros otros años muy bien aquí podemos ver alrededor una grafila a puntos vamos a acercar un poco más nuestro nuestro ejemplar para que lo puedan admirar miren este 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 bello grabado aquí está se está perdiendo un poco el enfoque de la cámara ahí está miren miren que 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 bello está este este grabado muy bien y que tenemos al centro amigos al centro de este grabado pues tenemos ni más ni menos que un castor y el cual está sobre una roca y el cual esa roca aparenta estar al centro de un río por ejemplo así es como está representado se puede admirar muy bien la cola de este ejemplar sus patitas y por aquí su pelaje está muy muy bien definido este este ejemplar canadiense les decía este es un castor y el castor es un género de roedor semiacuático nativo de américa del norte y eurasia se caracteriza por su amplia y escamosa cola su grueso pelaje es muy probable que en este ejemplar se encuentre pues este en este grabado más bien en este en este grabado del ejemplar se encuentre la especie de castor americano es decir la especie que habita en este país y es conocido como el castor canadensis así es conocido este este ejemplar de este castor citó aquí en este grabado como lo pueden ver y aquí del lado izquierdo aquí se alcanza a ver muy bien una ca y una g se trata del diseñador y quien fue george kruger gray ahí están las iniciales de este este grabador muy muy bien amigos estos animalitos son conocidos por su habilidad natural para construir diques en ríos y arroyos así como sus hogares llamados castoreras cabe destacar que para la edificación de estas estructuras utilizan principalmente troncos de los árboles que son derribados por sus poderosos e intrépidos incisivos muy muy bien amigos la verdad es que este ejemplar en lo personal me recuerda mucho a a un zoológico que tenemos aquí cerca de la ciudad de toluca y metepec el zoológico de sacango por ahí podemos admirar estos ejemplares y también me recuerda mucho a los personajes de la película crónicas de narnia ahí esto es esta familia de castores que sale ahí muy bien amigos y ahora podemos admirar el otro en la otra cara de la moneda y se trata del reverso aquí aquí está contamos con el busto laureado de la reina isabel segunda y del lado derecho está esta clásica leyenda que dice de punto g punto regina o digi regina que significa de igraita regina y el cual recuerden que es un título latino que significa por la gracia de dios reina la seca no en todos los ejemplares se se encuentra esta esta seca la verdad pero aquí si lo tenemos grabado en este ejemplar aquí está la royal canadian mint y ustedes pueden observar los distintos grabados de la reina elizabeth aquí está su nombre también aquí está inscrito del lado izquierdo en todos los ejemplares y ustedes pueden admirar los diferentes este grabados aquí no tiene corona la reina aquí si tiene una corona aquí tiene una corona pero diferente a a la que tiene en este otro ejemplar el collar aquí debajo se alcanza a admirar muy bien el collar en esta parte el cabello no es con este mismo grabado pero todo eso va dependiendo del año de acuñación muy bien amigos quiero mandar un saludo muy muy especial y quienes son las autoras de estos bellos regalos canadienses así como lo es con y varón y alma beltrán también estas dos amigas que influyeron para la realización de este video y gracias gracias a ellas porque algunos de estos ejemplares son un regalo de su parte muchas muchas gracias amigos espero que les haya gustado este video uno más de historia plasmada en una moneda presentándoles los clásicos 5 centavos canadienses que se acuñaron desde el año de 1953 al 2021 y yo me despido con esta frase que dice el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces esto fue dicho por steve jobs muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima Adiós.